¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios viene a dar una paz no circunstancial, sino una paz que no depende de las circunstancias. Porque si dependiese de las circunstancias, entonces no viene de Dios, viene de las circunstancias. ¿Me explico, verdad? Pero cuando viene de Dios, no depende de las circunstancias. Paz en medio de la tormenta. Si está todo bien, pues no necesita entre comillas de Dios, entre comillas porque siempre necesitamos Él. Pero cuando las papas queman, como dice el dicho, ahí sí necesitamos Él. No hablo de ocuparse, sino de preocuparse. Escúcheme bien. No te preocupes, ocúpate. El tema es que no preocupamos. No, pero ¿cómo me voy a ocupar? Hoy sí, recién, la próxima semana de la reunión. Entonces, no te preocupes. Ocúpate hoy de qué vas a hacer o decir en esa reunión, pero sin afán. Paz. 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 Amén.